¡Cooki! 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 El cocherito Leré Me dijo anoche Leré Que si quería Leré Montar en coche Leré Y yo le dije Leré Con gran salero Leré No quiero coche Leré Que me mareo Leré Viña bonita Leré Si te mareas Veré Irás solita Leré Hasta tu aldea Leré Baby, baby, sí, hermana Comes azúcar, no, hermana Estás mintiendo, no, hermana Abre la boca, ja, ja, ja Baby, baby, sí, hermana Comes galletas, no, hermana Estás mintiendo, no, hermana Abre la boca, ja, ja, ja Baby, baby, sí, hermana Comes paleta, no, hermana Estás mintiendo, no, hermana Abre la boca, ja, ja, ja Baby, baby, sí, hermana Comes tarta, no, hermana Estás mintiendo, no, hermana Abre la boca, ja, ja, ja Hermanitas y Cupín Comen dulces, no, Cupín Están mintiendo, no, Cupín Abre la boca, ja, ja, ja Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, 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 sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Vamos!